Este es el canal de Chacao con Marisol 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 Aquí va a estar otro... otro tambor ¿Eso es el primero? Ah, no se puso el río Yo lo... de hecho De hecho ¿Te lo hacen? Ok, vamos ¿Está loco? ¿Hasta el fondo? No Yo aquí voy a llamar porque yo le pasé la mayoría de tu papá Sí ¿Está loco? Sí Este es el buquefito